Un torneo difícil porque estuvimos compitiendo en los dos torneos, por ahí tuvimos el trasfía con alas que en lo emocional nos afectó a todos porque sabíamos que teníamos un plantel para llegar más lejos, teníamos la idea de llegar más lejos, no se nos dio, pero nos recuperamos en el torneo local, hicimos un gran torneo, creo que por eso se busca regularidad en el torneo, para poder tener algún tipo de ventaja en las semifinales, no puedes quedar a 15 puntos del primer lugar y exigir la misma ventaja, creo que las reglas del torneo hace años están, todo el mundo las conocemos, entonces no podemos venir a quejarnos de las reglas cuando un equipo queda eliminado. Menjibar sabe que Potros es un equipo muy difícil de vencer y menciona que a la final han llegado los dos equipos que más lo merecen. Un equipo muy complicado desde el torneo pasado, para nadie ya no es sorpresa lo que ha hecho Lancho, muy bien dirigido con muy buenos jugadores, jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, en la final están los dos equipos que más lo merecen porque fueron más regulares durante todo el torneo, buscaron estar en esta instancia y los dos equipos lo logró, ¿no? Será una final muy difícil. Para el veterano mediocampista Boniette García, el Olancho es un equipo con muchos jugadores de jerarquía. Un equipo que llega más consolidado, un equipo con jugadores de bastante experiencia, que han ganado finales, que han jugado finales y un equipo de mucho respeto, pero obviamente en frente también tiene un equipo de bastante jerarquía que es Olimpia y va a ser un partido de mucha entrega. Los merengues lo tienen claro y es que buscarán ganar como visitantes. El objetivo es ir a ganar si es posible, obviamente que en frente tenemos un rival que en su casa es fuerte, con sus aficionados y obviamente va a ser un partido de mucha lucha donde la idea es ir a sacar un buen resultado. Los leones tuvieron una visita muy especial en el entrenamiento, ya que el exjugador de la Olimpia, Carlo Cosli, llegó al centro de alto rendimiento José Rafael Ferrari con la intención de apoyar al equipo. Este domingo se juega la gran final de ida en la Liga Cinco Estrellas, Olancho FC versus Olimpia, partido que iniciará a las 4 de la tarde por la señal de Canal 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!